El presidente municipal de Villa Oluta, Veracruz, Jesús Manuel Garduzas Alcedo, se reunió la tarde de ayer con el coordinador de servicios comunitarios y vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, José Manuel Domínguez Campos. Como resultado de este encuentro, se determinó apoyar a todas las personas de Villa Oluta que quieran tomar cursos de computación básica, que se brindarán todos los domingos en el interior de la Biblioteca Municipal, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, que será impartido por los jóvenes del Tecnológico Superior de Acayucan. El curso de computación iniciará este domingo 25 de enero, donde se enseñará el manejo de diversos programas como Office, Word, Cell, PowerPoint, AutoCAD, entre otros. Estará dirigido a los alumnos de todas las edades. Los servicios serán completamente gratuitos. No.